Yo soy de la tierra de los alacranes Yo soy de Durango, palabra de honor Los hombres son hombres formales Y son sus mujeres, puro corazón Está así en tierra blanca, cerquita de Analcon Aprendí de niño, recuerdo a cantar Cerro del remedio, cerro del mercado Solo estando muerto, los podré olvidar Solo algo que quieras que diga Callada y tranquila, ciudad colonial Yo por defender te daré hasta mi vida Y por donde vaya, te deje recordar Ay, en esa tierra sagrada y bendita Nació Pancho Villa, caudillo inmortal Entre sus lados cantando Adelita Por todas las calles lo vieron pasar Paseo las moreras y las alamedas Donde con mi prieta voy a platicar No puedo mirar No puedo mirarla como nunca olvido La guarda rupana en su tepeyá Y en esa tierra La guarda rupana en su tepeyá No puedo mirar No puedo mirarla como nunca No puedo mirarla como nunca Cuando merico en su tepeyá Y en esa tierra de alamedas ¡Saludos a Vicente Guerrero, Juro Durango! Que me traiga la banda del pueblo, porque quiero cantar de alegría. Me da gusto estar entre mi gente, y abrazar a mi madre querida. Y tomarme el mezcal con mi padre, y contentos brindar por la vida. Por favor que me siga la banda, que la música siga sonando. Porque yo estoy llorando, porque estuve ahí llorando, a mi mente llegan los recuerdos. Que por años he ido guardando. Que bonito es mi pueblo querido, aquí como que el tiempo nos pasa.